Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Algo entre la gente me quemaba a mí Me divuelto y vi tus ojos Y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo Poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón Me puse a gritar Para llamar la atención Que vengan los bomberos Que me está mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me está quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me está mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos